El sombrero de Jabalí se estableció después de que los siete pecados capitales fueran clasificados como traidores de leonés. Meliodas fundó el bar para recopilar información sobre el paladero de sus compañeros e información sobre los caballeros sagrados, pero para construirlo, Meliodas vendió su tesoro sagrado, los Vind, para conseguir dinero y establecer el sombrero de Jabalí. Pero esto lo veremos más adelante, ya que hoy les presento un video analizando el bar de Meliodas, o mejor dicho, el sombrero de Jabalí. Veremos tanto su historia como algunos datos curiosos, así que sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Todo empezó cuando los siete pecados capitales fueron catalogados como traidores de leonés, y todos se separaron. Bueno, por alguna extraña razón, Meliodas apareció cerca del reino de Camelot, después de que Merlin lo haya noqueado. Cuando despertó, se encontró con Hawke, el cual después de una charla, invitaba a comer a Meliodas, por lo que llamó a su madre para que los llevara. Pero al enterarse de lo que comerían serían sobras de comida, Meliodas recordó que necesitaría dinero, por lo que se le ocurrió la gran idea de poner un bar en el lomo de la madre de Hawke, pero necesitaría sacrificar algo para tener dinero y construirlo, por lo que no tuvo más de otra que vender su tesoro sagrado. Y así fue como nació el sombrero de Jabalí, que a pesar de la terrible cocina de Meliodas, obtuvo una gran colección de alcohol por sus viajes en diferentes regiones. Unos años después, Elizabeth fue contratada como mesera, después de que encontrara a Meliodas y decidiera unirse a él, en la búsqueda de los siete pecados capitales. Con la eventual reunión de los pecados y más aliados, cada uno de los nuevos integrantes se fue anexando como un trabajador más del lugar. Después de la muerte de Meliodas, Elizabeth dirige el bar durante aproximadamente un mes, hasta su resurrección. Sin embargo, la mamá de Hawke quien lleva a la taberna es atacada por Derieri, de los 10 mandamientos, y la taberna es completamente destruida por el golpe 52 de su combo. El sombrero de Jabalí fue reconstruido en la espalda de la mamá de Hawke y fue diseñado para que cada uno de los siete pecados capitales tuviera su propia habitación o espacio. Ahora parece como la forma de una jarra de cerveza. Ya después de saber la historia curiosa del sombrero de Jabalí, pasaremos a algo más profundo como lo que es el menú, que proporciona Meliodas a sus clientes. En cuestión de la comida, se puede saber que Meliodas proporciona los siguientes platillos. Pastel de carne especial del sombrero de Jabalí, queso de cabra glamoroso, dulce ensalada hada de arándano, reptador de tierra rostizado, recomendación del propietario, pollo mantago a la parrilla con mantequilla, pudín al estilo Danafor, muy grande pastel de carne de los gigantes, aves migratorias con queso al horno, bisonte de anochecer a la parrilla con hierbas. Para los postres se proporciona el siguiente menú, pastel de manzana, recomendación de la camarera, frutas del bosque mixtas, gula advertencia proporción de pasas y no podría faltar la selección de cervezas que están, cerveza de Vania, cerveza de Logres, vino negro de Barefoot, vino Gloucester 10 a 13 años, sidra de Pénase, agua de Olmoca y por último se encuentra el especial, restos supremos caídos de la boca de un dios, recomendación de la mascota. En cuanto a los empleados del bar, Meliodas sirve como dueño del lugar y quien regularmente atiende al bar, por ocasiones es reemplazado para atender con Escanor, Elizabeth, Merlin y Diane como camareras, cuando Diane se encuentra en su tamaño normal sirve como chica para publicidad, Van sirve como cocinero, mientras que King es quien reabastece el inventario. Por otro lado, Hendrickson, Houser y Giltonder sirven como personal del bar, mientras que Govder no se ha decidido, Hawk es el limpiador, mientras que su madre es el transporte. Pasando del lado de las curiosidades, si se preguntan por qué se llama Sombrero de Jabalí, bueno, tal vez haga referencia a la manera en la que es transportado el bar, sobre la madre de Hawk, ya que es como si fuera un sombrero. También el exterior del Sombrero de Jabalí tiene el mismo esquema de color que Meliodas. En el interior del bar se cuentan aproximadamente tres mesas y 19 sillas, todas ellas hechas a mano. En el capítulo piloto, el Sombrero de Jabalí era mucho más grande y era transportado por ocho enormes patas, también tenía al menos una trampa explosiva. En la sala de almacenamiento hay cosas almacenadas de aventuras pasadas, como los restos de la armadura que traía Elizabeth cuando fue encontrada en el primer capítulo. Y bueno, espero que les haya gustado el video, dejen su like y suscríbanse para más contenido de Nanatsu no Teisai y sobre el anime en general. También no estaría mal que activaras la campanita, para así estar al tanto de cuando suba video. Yo soy The Jaxpeak y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.